Por el pasillo de Shark Tank, Colombia. Una emprendedora que busca demostrar el poder de la innovación en su producto. Hola, tibrones. Soy Claudia Rosso Gaviria, fundadora de la marca Rosti. Rosti es una empresa experta en tés saludables de altísima calidad y pioneros en la creación de desarrollo de productos de cuidado personal con té verde. Energizantes, adelgazantes, relajantes, antioxidantes, cuídate, mejorate y moldéate. Tenemos cuatro fórmulas propias de cuidado personal. Somos los primeros en Colombia que estamos haciendo el té embotellado de verdad. Hemos desarrollado dos bebidas. Una que es Power Max, energizante natural, con café, chocolate y té. ¿Puedo probarla? Claro que sí. A todos les traje. Gracias. Es 100% natural. Y tenemos una que es una depurativa, un detox, que tiene té verde, té rojo, fresa y kiwun. Yo quiero ese. ¿Cuánto facturaste? Facturé en el primer año 57. Terminé el año con 80. Necesito un tiburón estratégico para mi empresa. Estoy pidiendo 100 millones de pesos por el 10% de mi compañía. ¿Qué te diferencia de miles de proyectos similares al tuyo de salud? Somos pioneros. Ninguna empresa de té hace productos de cuidado personal con té y hace bebidas de té con sus tés. ¿Tienes registro en el INVIMA? Sí. Esto sí me falta cuidado personal. ¿No está radicado? No está radicado. O sea, ¿estamos vendiendo algo que no podemos vender? A nivel artesanal lo estoy ofreciendo en mis ferias. Ok, eso no me gusta tanto. ¿Cuál es tu esquema de precios? ¿Y cómo puede comparar con productos similares si los hay? Ten en cuenta que, por ejemplo, mi crema corporal cuesta al mercado 22 mil pesos. Mi mascarilla de arcilla que cuesta 25. Mis tés están alrededor de 25, 26 mil pesos. ¿Y cuánto te cuesta hacerla, Claudia? 4 mil, 5 mil. ¿Te vale 4 mil con empaque? Sí. ¿Y con la etiqueta? Sí. A mi parecer, y es la razón por la que yo estoy fuera, y es porque tú eres el centro del negocio, pero tú eres una empresa que tu marca misma decidiste poner la mitad de tu apellido. Por mi lado, te felicito por no solo la capacidad de haber llegado a donde has llegado, sino por la capacidad de innovación que tienes. Conté 15 líneas de productos diferentes. No sé mucho del tema, pero te deseo la mejor de la suerte. Sé que vas a llegar muy lejos. Por eso estoy fuera. Gracias. Gracias, gracias. A mí me tienes adentro si logras convencer a alguno de los otros dos chars que quedan porque no es mi línea de expertis, pero tú dijiste algo que es parte de mi experiencia y me identifiqué contigo, el vender chocolatinas en el colegio. Me llama mucho la atención el tema de cosmética porque va mucho contigo y tu ser y tu personalidad. Me parece que tienes una cara preciosa y seguro porque usas tus cremas y tu arcilla. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo me identifico mucho contigo, he mirado de verdad, eres una mujer brillante en los negocios. Si no la dejes salir, Claudia, vamos. Dale, Claudia. Vamos. No, es que es la verdad. Que no se te escape, que no se te escape. Es la verdad, es la verdad. Necesito algo que me mueva más para poderme meter de lleno. Algo que me haga vibrar y hay algo adentro que me está diciendo en este instante que no. Por esa razón yo estoy fuera. Vale. Definitivamente también veo lo que tienes, pero me parece que todavía falta para estar ahí donde necesitas. Yo estoy fuera. Yo necesito del acompañamiento o de Julio o de Mauricio que tienen una mayor experiencia en esta línea. Estoy fuera. Muchísimas gracias. Hola, tiburones. Nosotros somos Daniel Velásquez. Y Juan Camilo Velásquez. Y juntos somos Boío Playa. El sentir del Caribe llevado a la alta costura. Contamos con más de cinco años de experiencia elaborando productos y accesorios inspirados en la vida playera, en la vida tranquila. Y todos nuestros productos son creados bajo tres conceptos fundamentales. Comodidad, frescura y diseños tropicales que hacen sentir a las personas que las usan como el más importante sonero, cantante o juglar de toda la orquesta. Bueno, tiburones, actualmente contamos con un punto de venta. Pueden ir, tocar nuestras prendas que son bastante suavecitas. Y cuando se llevan una de ellas, pueden llevar una fragancia con olor a coquito. Tiburones, el año pasado crecimos un 181%. Queremos llevar la sabrosura a cada una de las ciudades y playas de Colombia. Nosotros estamos esperando por nuestra empresa 300 millones de pesos por el 10% de participación. ¿Cuánto tienen en ventas? Este año estamos proyectados a vender 990 millones de pesos, mil millones de pesos. Y vamos cumpliendo el 141% de este presupuesto. ¿Qué margen tiene la prenda de ustedes? Tiene un margen del 67% y la tienda está ubicada... En Envigado. ¿Eso lo ensayaron? No, no, no. ¿Cuáles son los costos de ustedes de operación? Nos da un margen neto del 13%. ¿Y por qué se baja del 67% al 13%? Digamos que los gastos de operación que nosotros tenemos llegan aproximadamente al 48%. Oiga, pero no me cuadran las cifras. Esto me dijo que tenía 67% de margen. Después me dijo que tenía margen neto del 13% y me dice que tiene costo del 48%. 48% más 3% es 61%. ¿Dónde está el 6%? Bueno, están los costos de operación. Luego tenemos la utilidad bruta. Después de la utilidad bruta son los gastos operativos que tenemos. Están los impuestos también y el IVA. Ustedes pusieron una valoración muy alta. ¿Ustedes de verdad están seguros que necesitan un socio en este momento? Digamos que nosotros lo que estamos esperando es tener un socio estratégico que nos pueda apoyar en ese crecimiento que estamos seguros que lo vamos a lograr. Muchachos, vean ustedes, ustedes tienen una pasión impresionante. Lo que tienen me parece espectacular. Me parece que cometen un error teniendo un socio que se va a volver para ustedes una carga a menos que sea un socio estratégico que de verdad conozca el mercado de ustedes. Yo estoy fuera por eso, pero los felicito. Qué buena energía. Gracias, Ricardo. Qué buen producto. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Quiero también decir, es un producto espectacular. Se ve realmente la coherencia de todo y el diseño, muy alta calidad. Sí, muchas gracias. Pero también creo que necesitan un aliado más estratégico que sepa muy bien del negocio para poderlo escalar y generar más impacto. Entonces, por eso estoy fuera, pero los felicito. Muchas gracias, Alejandra. Si lo que quieren es tener un socio, que creo igual que Ricardo, que no lo necesitan, busquen al socio adecuado, porque tener un mal socio se puede tirar cualquier negocio. Pero yo también, por ese motivo, estoy fuera. Muchísimas gracias. Desafortunadamente, estoy fuera, pero sí me encantaría tener el contacto de ustedes. De pronto podemos hacer algo interesante. ¿Tú no te pondrías una camisa así? Sí, quizás. ¿Para la playa? Sí. No, la verdad que no, pero no tiene nada que ver con lo que me pondría yo. Hay cosas que no me pondría que son buen negocio igual. O sea, lo que voy es, no le veo muy bien la rentabilidad, ¿no?, en cuanto a la evaluación que piden. Y tampoco lo veo como que esto el día de mañana vayan a vender cinco veces más de lo que venden ahora, ¿me entiendes? Por ese motivo, estoy fuera. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Tan solo en Colombia están muriendo 10 motociclistas diariamente por esta causa. Yo soy el capitán de Fragata Germán Acevedo, director del Centro de Innovación para Motociclistas. Y vengo a traerles una oportunidad de negocio para invertir 3 mil millones de pesos por el 15% de mi empresa. Las prendas con Airbag son, al día de hoy, la única tecnología en la humanidad que ha demostrado lograr reducciones reales de los índices de traumatismos por encima del 90%. Somos la única empresa con esta capacidad tecnológica en el continente y en el mercado global tenemos el mayor balance entre tecnología, diseño y precio. El objetivo de la inversión es expandir nuestro impacto social a otros países de Latinoamérica, donde estimamos que hay aproximadamente 50 millones de motociclistas, y a Europa, donde estimamos aproximadamente unos 42 millones de motociclistas. Esperamos que nos acompañen a salvar vidas. Ahora me gustaría saber, ¿quién está interesado en probarse una prenda con Airbag? Yo. Vaya. Cordialmente invitado. Deme un segundo, voy a buscarle una de su talla. Les voy a explicar cómo funciona una prenda con Airbag. En caso de un accidente, lo que sucede es esto. El sistema se activa en una décima de segundo, como vieron, y permite proteger toda la caja toráxica, la zona cervical y la espalda. ¿Quién quiere pegarle? Yo, yo, yo. Venga, yo también le quiero pegar. Alguien que pegue duro. ¿Esto funciona con la misma tecnología que funcionan los Airbags de un automóvil? El concepto es el mismo. Los Airbags de los automóviles son sistemas pirotécnicos. No podemos montar un sistema pirotécnico en una persona porque lógicamente la velocidad de activación me generaría una compresión de la caja toráxica. El sistema es totalmente reutilizable. Lo único que tenemos que hacer después del accidente es aliviamos la presión y retiramos el cartucho de CO2. Y esto lo reemplazamos por uno nuevo. Nosotros garantizamos hasta 50 activaciones. Lo tiene que garantizar como 7 días nomás, 7 por ahí. La verdad, si se cae más de 3 veces, debería dejar de andar en moto. Es lo que recomendamos normalmente. ¿Cuánta gente tiene tus productos hoy en día? Tenemos aproximadamente unos 8.500 usuarios en este momento. ¿Cuánto facturan, capitán? Este año vamos a cerrar con 1.500, aproximadamente. ¿Qué margen tiene? Margen bruto del 50. 3 millones por ciento. 50 por ciento bruto. ¿Y cuánto le está costando operar? Le tengo la cuenta por años, más o menos unos 400 millones al año. Quisiera entender la valoración. Es que aquí estuve metiéndola a los números y le quería hacer una pregunta. ¿De dónde sale una valoración de 20.000 millones? De acuerdo a nuestros análisis, por los ejercicios comerciales que hemos hecho, hemos visto que tenemos la capacidad de hacer una rápida conversión del 1 por ciento del mercado. Es decir, de los 8 millones, creemos que en Colombia podemos impactar el 1 por ciento del mercado, que son 80.000 motociclistas. Yo le digo una vaina, usted me parece un tipo increíble, su producto me parece increíble, yo lo felicito porque de verdad se necesita el tema ética. Los números en la valoración desafortunadamente a mí no me cuadran. Matemática que le acabo de hacer, yo por eso estoy fuera. Por el mismo tema que dice Mauricio, siento Germán que los números están un poco sobrevalorados y por eso yo también estoy fuera, pero me priva la idea, te felicito. Bajo estos términos de inversión, estoy fuera. Muchas gracias, Alex. Si estuviera en otros niveles de valoración, seriamente estaría interesado. Muchas cosas están pasando por mi cabeza. Yo estoy fuera. Muchas gracias. Con permiso, me retiro, tengo que ir a salvar muchas vidas. Muy amables. Chao. Chao.